Radamel Falcao, atacante, jugador de la S Mónaco de 2013 a 2019. Comenzamos. Bueno, para mí ha sido no solamente un club importante para mi vida, sino un lugar en el cual siempre me brindaron todo el apoyo, el cariño, me sentí muy querido. Es donde nacieron mi primer hijo, Dominique, mi primera hija. Y también tengo otra hija que nació en Mónaco, así que es un lugar que nunca voy a olvidar. Mónaco para mí y para toda mi familia representa muchísimo y le tenemos un cariño inmenso porque creo que como en ningún otro lugar me quisieron, me apoyaron y me protegieron como ahí. Bueno, tuve la oportunidad de visitar Mónaco en 2013 y ahí nos encontramos con Dimitri, me transmitió el objetivo que tenía de formar un equipo importante, fuerte para poder entrar en Europa, competir en la Champions League. Y bueno, a mí me pareció muy interesante esa idea, querían que liderara el proyecto y creo que era algo que estaba buscando en ese momento. Bueno, en la primera temporada llegamos jugadores muy importantes. Me parece que Dimitri hizo un esfuerzo grandísimo por llevar a estos futbolistas y poner a Mónaco en el lugar donde merecía estar. Habíamos llegado casi todo el equipo, éramos nuevos, no nos conocíamos, había muchos jóvenes también. Y había un poco de nerviosismo en la pretemporada, pero luego ya con el primer partido que ganamos en Bordeaux. Y luego el equipo fue ganando confianza, fue creciendo el nivel y pintábamos para pelear el título a París. Moutinho, el centro y el buto, la legalización de la S Monaco. Signé Radamel Falcao, el centro del portugués que encuentra la cabeza. El devía legermente para tromper Salvatore Sirigu. La S.M. legaliza, es lógica y merecida para los jugadores de Rocher que revienen a la altura de París. Yo a mitad de temporada tuve la desafortunada lesión, que no me dejó participar del torneo. Pero creo que Mónaco, para ser la primera temporada en un proceso que generalmente es más largo, consiguió rápidamente el objetivo, que era volver a Champions. No, sin duda alguna que de alguna manera contribuimos para que los ojos del mundo del fútbol se posaran sobre Mónaco. En ese momento había mucha expectativa y con la llegada de todos los jugadores que llegamos en 2013, pues ya de diferentes partes del mundo seguían a sus futbolistas. En Colombia somos 50 millones de personas y prácticamente con la llegada de James y la mía, pues todo el país se volcó a seguir a Mónaco, a hinchar o a ser soportes de la S Monaco. Y realmente creo que ayudamos para que el equipo creciera en esa área de comunicación, de marketing y fuera más conocido a nivel mundial. Bueno, me faltó ganar la Champions League. Estuvimos muy cerca en el año 2017, pero creo que con un equipo muy joven, que quizá la mayoría de los futbolistas no estaban en la plenitud de su carrera o de su capacidad futbolística, conseguimos llegar muy lejos en una competición donde generalmente los equipos más fuertes que llevan muchísimos años jugando juntos y donde la experiencia hace o marca una gran diferencia. Bueno, nosotros con esa juventud y con la gran capacidad de cada jugador pudimos llegar a la semifinal de Champions. Me parece que en ese momento nadie apostaba por el Mónaco para ganar la Liga o mismo para llegar hasta el lugar o hasta la fase que llegamos en la Champions League. Y simplemente en el mes de agosto, cuando íbamos a jugar contra, creo que era Fenerbahce, la primera llave de Champions, para clasificar a Champions, pues les dije que había un grupo impresionante, una calidad que quizá no éramos conscientes de que la teníamos, pero que ahí estaba y solamente necesitábamos trabajar en equipo, ser solidarios. Yo creo que en el mes de febrero fue muy importante, en el mes de febrero o enero, jugamos contra Anís al Derby en casa. Y ahí ya creo que nos empezamos a acercar o los pasamos a ellos. En el mes de febrero también jugamos octavos de final contra el City. Falcao a la luta con John Stones. Falcao, el colombiano, que ha hecho el dessus. Y la ha conseguido su trip. Falcao, ¡sí! ¡Quién es bueno! ¡Quién es bueno! Hacemos un partido impresionante en Manchester, no logramos ganar, pero nos dimos cuenta que habíamos jugado de igual a igual contra ellos en su campo y que quizá nos hayan ganado por mayor experiencia. Y luego los vencemos en casa y ya en la liga empezamos a estar, no sé si pasamos a lista o lo igualamos y ahí ya nos dimos cuenta que el equipo se había mantenido muy firme, muy fuerte durante cuatro meses de temporada y que ahí ya habíamos llegado vivos a la recta final y que éramos fuertes candidatos. Y un grupo de trabajo maravilloso, todos nos llevábamos bien, el cuerpo técnico también sabía cómo manejar a este tipo de futbolistas y el equipo terminó potenciándose muchísimo y teniendo un rendimiento tanto individual como colectivo impresionante que sorprendió a toda Europa y al final ya las victorias te van llevando porque era una victoria cada tres días y la dinámica del ganar, ganar, ganar ya te lleva solo. Bueno, esa noche fue muy especial, había pasado momentos muy difíciles de la lesión, había pasado temporadas complicadas, no había tenido mucha continuidad y yo sabía que estaba en óptimas condiciones para seguir jugando al más alto nivel y poder disfrutar esto con mi familia, con mis hijos. Era la primera vez que ellos nos veían celebrar un título, mis hijas y también estaba mi padre que ya no está con nosotros y vivir todas esas emociones con ellos es inolvidable. Creo que es un recuerdo de los más lindos recuerdos que tengo de mi carrera deportiva, lo disfruté mucho y fue para mí como una gran victoria más allá de la obtención del título. Estoy muy contento y un poco de emoción. Estamos muy agradecidos con Dimitri, con en su momento Badín, con Oleg, con todas las personas que trabajaron en el club y han pasado por el club y sobre todo por los hinchas y las personas que habitan en la ciudad. Gracias.